Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PRAWLestas en el día de hoy Continuamos con la temporada 2 de competitivo, de fiebre de competitivo Y nueva temporada, me he estado esperando para grabar este vídeo, aquí tenemos Startup Vamos a empezar esta maravillosa serie y no me enrollo más, ni cortes ni nada, como ya sabéis Caza este lar, canal grande y vamos a ver qué podemos hacer Aquí vendría bien un, vamos a ir con Dinamic un poco, para ir con tranquilidad, con tranquilidad, más o menos Vale, van a ser con bots, este vídeo no creo que toque todo bots, pero vamos a intentar subir hasta algo de bronce Lo que dura el vídeo, a lo mejor se hace largo, se hace corto, ya veremos, pero mientras tanto vamos a jugar Tenía ganas de continuar la serie, ¿eh? ¿Tenía? ¿Tenía? No, 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 no me matan Tenía muchas ganas de continuar esta serie, lo digo de verdad, vaya doble kill La verdad que no me gusta estar busto, estaba ahí Vale, no he muerto, no me ha dado de suerte, no me ha dado de suerte Nada que no sé ni qué ha pasado Vale, matamos a otro Vale, acaban de robarnos 6 puntos, porque yo tenía 6 Y debo gastar gadget, ¿no? Vale Vale, creo que, vale, la he liado Vale, y ya, vale, ganamos la partida La verdad, bastante bien la partida Rápida y... Y ya está, y rápida Rápida y rápida Start drop que no le toca nada Y vamos que, que todavía nos queda Por conseguir, no sé si es a 500 O a cuánto es Subir a bronce 2 Palco central Y aquí me apetece mucho con Darryl Aunque no esté bien en el meta Y el compañero, bueno Lo que quiera Nosotros aquí vamos a... Por cierto, en este episodio, al final Si el huevo toca algo tocho Mejor un brawler al 9 Para poder usarlo en competitivo Y vamos, en primera partida Llevan un Edcon, Aran y un Brock Aunque sean bots Tenemos un primo y una... Y una... Como es, Charlie Vamos a ver qué hacemos Vale Pues ya está, más o menos No voy a gastar ni el autopase Metemos gol Y bastante rápido, a ver Tampoco voy a churarme esos bots Obviamente Vamos a activarnos el barril De este De ralentizar Perfecto A ver si mis compañeros la pasan Pásala 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 Pásala, compañero Compañeros bobo Toma, he metido yo Por bobo Compañero bobo Bueno Ganamos la partida Es a 500 Sí, tenéis razón Con dos partidas más Creo que lo tenemos Ah, súper especial Y todavía tenemos tiempo Para que nos toque algo en el huevo O en un star drop Vale Nunca, por cierto Alguna vez se ha tocado soplo de vida A mí no No me ha tocado nunca soplo de vida O sea, yo quiero probarlo Pero no sé Aquí sí va a haber mucho arbusto Lo sube a ser Darryl Primo Sí, un jugabuz Jugabuz Y yo voy a jugar Un Edgar Va a venir bien jugar Edgar aquí Y una Melody No está mal Podría ser peor Vamos a ver qué hacemos Tenemos 3 minutitos 40 o así de vídeo No sé cuánto Llevaréis vosotros Y bastante bien todo A ver A ver A ver Llevamos dos de dos ganadas ¿Y cuántas partidas pueden ser? 5 partidas pueden ser Sí, 6 Como mucho Me ha tirado hacia la vel Y me la ha quitado encima Acaban de matar a mis dos compañeros ¿No? Ah, no Es que estoy haciendo yo todo Buena esa Melody Es buena, eh Me acuerdo de hacer yo los 3 Así que el estelar Me lo llevaré yo Solo por esta jugada Vamos a ver Porque aquí tenemos al primo y a la vel Ostras Me acaban de No, no, no Soy bobo ¿Puedo hacer algo la Mi duda Es si podría hacer algo La Melody Nos ganan esta ronda Ahí lo dejo ¿Qué hace la Melody? Escúchame Estamos viendo Top 10 Melodies, eh Por favor Puedes matar a una A uno ¿Qué hace la Melody? Qué mala es la Melody Escúchame Qué mala es la Melody A ver ¿Qué hace? Nada No está haciendo nada ¿Puedes matar a uno? Claro Sí Pero si notas de nada Te sirve Vale Te queda un Dash Usa el Dash Para huir como mucho Del primo Es que Estamos buvos Yo gastaría la ulti ya O sea Iría, atacaría Y me iría A ver Buena esa Vale Es buena, eh Es buena Vale Pues tírate hacia el primo Sí, bueno Pero tirándote Me refiero a hacerle daño ¿Sabes? Escúchame Va a ganar Pero porque el primo No está atacando Madre mía Menos mal que ha ganado Acá Es de ver eso Ahí se lleva el Estelar Se lleva el Estelar A mí me están vacilando A mí me están vacilando Playcard Eh, vale Siguiente partida Que vamos Tardamos poco Tardamos poco Caza Estelar Tiroteo Estelar Y vamos a ver Que hacemos Ya va Confiamos, confiamos Mira, esto ya son gente Creo que hay uno Que se llama Calva Creo que hay uno Que se llama Calva Buena Banana Calva ¿Qué sentido tiene Ponerse Banana Calva? Bueno No pasa nada Vamos ahí Que no tienen pinta De ser los maestros Del Brawl No, la verdad Que no No son muy buenos No, la verdad Mi Edgar Tampoco es muy bueno O sea Los he visto mejores Aquí podríamos dar a los dos Pero no lo vamos a hacer Vale, le estamos reventando ya A la próxima que aparezca No Necesitamos otra ronda Vale, pues vamos a paralizar aquí Vamos a lanzar dos ultis Vale, pues como muere nuestro Edgar Básicamente perdemos la partida Eh Hemos ganado la partida La verdad que para ser personal Lo hemos hecho más rápido O normal Y nada Pues que yo no me llevo el estelar Para variar Yo no ¿Qué me voy a llevar yo un estelar? Qué raro, ¿no? ¿Qué te vas a llevarte un estelar? ¿Qué me voy a llevar yo un estelar? Madre mía Empezamos bien la segunda temporada Del competitivo Eh Sí Son personas Hay que tener cuidado Spike, sí Bien hecho Bien Compañero Bien Te quiero Te aprecio Te deseo Piper Broke Ocho bit Uff Cuidado, eh No he visto que modificadores No la pueden liar, eh Si es manos rápidas Uff No la pueden liar, eh La Piper debería ganarme Pero no es buena Lo suyo, ¿vale? Que es hacer nada Básicamente Eh, te has quedado viva Qué cabrón Eh, 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 eh Robo, robo histórico Bien hecho Estoy orgulloso del ocho bit De ocho bit del colt La chorada Bien hecho Mata, por favor, a la Piper Vale Por aquí va a estar el ocho bit Venga, vale Venga, travieso el ocho bit Vamos aquí a dar la ulti Que táctica ulti Tacti Eh, táctica ulti No sé ni qué estoy diciendo ya Y la verdad que a esta caja No le queda mucho de vida Uy, me ha activado gadget, eh Ah, qué pena Qué pena Qué pena Ah, no, no lo he gastado Vamos A ver, voy a empezar a gastar ya los gadgets Ya me está dando pena Vamos a lanzar aquí Llego desde aquí Y entonces No, no llego, vale Si no ya digo Vale, estaría muy roto No los lanzadores Entonces Tick llega Y qué otro brawler Llega Vale Necesito un poquito de tranquilidad Ocho bit Quédate quieto Eh, te has quedado 700 de vida Eres un asqueroso Vale, pues os voy a dar ahí Le voy a matar a uno Le quito Un porcentaje masivo a la caja Y queda un 20% Que eso de Un par de ulti lo hago Supongo A ver Vale, sí No sé por qué Voy a paralizar a los chubis Ni le he dado Sí le he dado Me está costando llegar Mucho a caja Que el Spike se la ha hecho ya Vale Pues Pues Acabo de fallar Intentar He intentado Vale No, no Déjame matar a mí La caja Por favor Ya está Fuera Ganamos la partida Esta nos ha costado mucho Eh Lo voy a dejar por aquí Porque esta nos ha costado Es de lo que tenía planeado Te imaginas Te imaginas Se podría Podría ser Podría ser Y mi mantra Ah No pasa nada La tengo la principal Fuera bromas La tengo la principal Ahora lo enseño Mira En la principal Tengo la skin del competitivo Me salió un bronce 2 Ya super Está cansado Le he dado 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 Y el primero que hubo Cual fue No me acuerdo Ah Dirá Bike Se cansó De no dar Me Mira Me da Ahí vivo Entra Bueno No pasa nada Muchas gracias Por ver Y nos vemos En la próxima Adios Adios Adios